Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, aquí en la tierra como en el cielo, santificado sea tu nombre, y recorde tu voluntad en el fuego sagrado, invocando la luz divina de Dios, invocando el fuego de Dios sagrado, cruz patria y sanidad, cruz patria, en tu santo nombre, en tu santo reino, invoco tu santa misericordia, gracias Padre, juego la luz del Padre Santísimo, pido protección espiritual, gracias te doy, gracias, corto, libero, 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 liber Espiritual, doy fe, doy grandeza misericordiosa, santo nombre tu santo misericordia, gracias te doy padre, gracias te doy luz, gracias misericordioso. Libero, 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 gracias padre, gracias padre. Padre, gracias, misericordioso. Así es y será. Amén.